Hola, ¿qué tal? El día de hoy me gustaría platicarles sobre el programa de resultados electorales preliminares que todos conocemos como PREP. El PREP es un instrumento muy importante informático que lo que hace es que nos va a dar los resultados de una manera preliminar. Cuando nuestras vecinas y nuestros vecinos han terminado de contabilizar los votos de cada uno de nosotros en las casillas, entonces llenan ellos algo que se denomina acta de escrutinio y cómputo. Este acta de escrutinio y cómputo es el insumo principal de nuestro programa de resultados electorales preliminares y lo que nos permite es que podamos tener el resultado de la votación de una manera anticipada. Esto lo que nos da es certeza, certeza a nosotros, a la ciudadanía, a las autoridades electorales, a los actores políticos y por supuesto también a los medios de comunicación. Es muy importante hacer mención que este programa de resultados electorales preliminares funciona desde hace más de dos décadas y justamente se lleva a cabo por y para poder dotar de certeza a la ciudadanía respecto de los resultados, que todos y cada uno de nosotros y de nosotras podamos hacer la trazabilidad de nuestro voto. Esto significa que cuando nosotros veamos reflejado en los difusores que son el propio Instituto Electoral del Estado de México y algunos medios de comunicación, las pantallas donde se van estableciendo los resultados, tu voto que tú depositaste en la urna, en tu casilla, esté ahí contabilizado. Esto lo que nos genera es justamente certeza respecto del proceso democrático en el cual nosotros renovamos los diferentes ámbitos del poder. En el caso del Estado de México, en esta próxima elección, que será el 6 de junio, estamos renovando 125 ayuntamientos y la Cámara Local, 75 diputados locales, que son los representantes de todos y cada uno de nosotros. En esta labor del PREP también quiero hacerte partícipe, que participamos un número muy importante de ciudadanas y ciudadanos que son quienes lo van llevando a cabo a través de las diferentes etapas que el propio programa de resultados electorales preliminares tiene. Es muy importante esta parte en la que hacemos énfasis en que ciudadanas y ciudadanos mexiquenses son quienes forman parte de todo el proceso de implementación y operación del PREP en sus diversas etapas, pues son mujeres y hombres mexiquenses quienes son quienes cuentan los votos, pero también quienes realizan una labor muy importante en el PREP, como es el acopio, la digitalización, la captura y la verificación de estos resultados que han sido plasmados en el insumo esencial del PREP, que son las actas de escrutinio y cómputo. Es muy importante este programa de resultados electorales preliminares. Te invito a que puedas visualizarlo el próximo 6 de junio, una vez que hayas ejercido tu derecho al voto. Hasta luego.